Ahora que acaba de cerrarse, esperemos que no sea un cierre en falso. Una de las crisis más importantes que ha vivido nuestro sistema judicial a lo largo de su historia. Es el momento de realizar algunos análisis para que situaciones como la que hemos vivido no se vuelvan a repetir. Evidentemente no referimos al caso Díbar, que ha llevado a la dimisión de este magistrado como presidente, que era del más alto tribunal del país, el Tribunal Supremo, y del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. En este caso parece que todo empezó mal y acaba de la misma manera. Un nombramiento inexplicable pactado contra el Consejo de sus asesores por Zapatero y Rajoy. Un hombre sin experiencia en esas lides y con un Consejo Judicial que se iba mermando debido a la falta de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para actualizarlo. Una política corporativa entre determinados sectores de la magistratura en la que durante años nos han denunciado los excesos que podían estar cometiéndose como los llamados fines de semana caribeños. Esos que van de jueves a martes o los viajes injustificados a costa del erario público. De hecho, si no llega a ser por la denuncia pública de uno de los vocales, el caso Díbar no habría ni existido. Por lo tanto, inaplazable regularizar los sistemas de transparencia también en la Judicatura. Y por último, una solución de compromiso que no convence a nadie. Deja en mal lugar a España, que aparece en las portadas de Diario Internacionales con este asunto. Deja mal al gobierno, que apostaba por boca del ministro de Justicia, Gallardón, por mantener a Díbar. Deja mal a la institución que ahora se ve en la interinidad. Y sobre todo, nos deja a los ciudadanos con un mal sabor de boca. Esperemos haber aprendido las lecciones necesarias para no volver a repetirlas.